¿Impotencia sexual? Pida su cita al 320-8899-777, bostonmedical.com.co A él bien sabido que los veibolistas Edgar Rentería y Julio Terán han abierto las puertas de las grandes ligas para los peloteros colombianos. Sin embargo, en los últimos cinco años el avance de la pelota caliente en el país ha alcanzado mayores logros, como por ejemplo ganarle a Estados Unidos, a República Dominicana o a Cuba en Juegos Panamericanos. De este exitoso proceso hace parte el juvenil Rubén Galindo, quien paradójicamente es el único veibolista de la zona de Urabá que ha logrado firmar con un equipo de la Major League. Hace 15 años en las playas de San Juan de Urabá, Rubén Galindo hizo sus primeros lanzamientos. Soy de la zona de Urabá, especialmente en San Juan de Urabá, donde empecé mi carrera en el veibol. En todo momento visualizó su mejor lanzamiento y como la bola, sus sueños avanzaron firmes y aterrizaron en Medellín. Gracias a Dios llegué a hacer selección Colombia en el año 2016, un Panamericano en Panamá y un Mundial en Japón. Ahora y después de muchas carreras, bolas fuera y varios aciertos, Galindo de 22 años logró hacer realidad el sueño de todo beisbolista, llegar a la Gran Carpa. Empezaron a haber escabos y todo eso. Y bueno, ya ahora, gracias a Dios, pudo lograr la firma, llegar al profesionalismo. Y más allá de su talento, Galindo sabe que ser agradecido con su padre hace doble su virtud. Siempre he estado ahí, he estado en todos los viajes que hago, siempre he estado pendiente. Si no hay de pronto plata para llegar a ese choque y a ese torneo, él hacía todo lo posible. Admirador del gran Julio Teherán, Rubén ahora viajará a República Dominicana, donde se fomenta el semillero de la novena de San Diego, a la espera de su debut en la Grandes Ligas. Así que el líder de la Liga, el segundo, y Chris Taylor.